Música Mescla de salares y algodón de nubes Son olores ancestrales que en las tierras se descubren Música Huele a sufre el aire, cosas de febrero Y en la esencia de la albahaca, mi amor por tu amor yo muero Son mis sueños de vez, de atrapar olores Deshilados con mis manos, tejidos con tus amores Música Vuelo en vos el tiempo que me llena el alma Cuando brota de tus ojos color de tierra mojada Música Más de mi esperanza, vuelo por tu espiga Me emborracho por tus valles con perfume de tus viñas Música Respire el misterio de tus tabacales Y al llegar por tu cintura dulzor de cañadera Música Son mis sueños de vez, de atrapar olores Deshilados con mis manos, tejidos con tus amores Música 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 Música